El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 29 de Enero, Salmo 3. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí, ni Dios podrá salvarlo. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que me cerca y me acecha. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío.